Y uno más para la dolorosa lista, una persona murió y cinco resultaron heridas tras un tiroteo en una iglesia presbiteriana de la zona de Laguna Woods en condado de Orange, California. La policía dijo que tienen al presunto asaltante bajo custodia y recuperaron el arma que pudo haber usado en el crimen. Romy de Mefrías nos amplía con los últimos detalles. Lo que empezó como una celebración en la iglesia presbiteriana de Geneva terminó con un saldo sangriento tras un tiroteo, donde la rápida intervención de un grupo evitó que se convirtiera en una masacre. Tras un llamado de emergencias, las autoridades llegaron hasta uno de los salones de fiesta de la iglesia ubicada en Laguna Woods, condado de Orange, donde un individuo había entrado armado y empezó a disparar, mientras estaban reunidas entre 30 y 40 personas durante un almuerzo. Miembros de la congregación detuvieron al sospechoso y lo ataron con un cable de extensión hasta que llegaron las autoridades. Se declaró un incidente con múltiples víctimas. Los restos paramédicos y bomberos clasificaron, trataron y transportaron víctimas a los hospitales. Una persona murió, otras cuatro resultaron gravemente heridas y una quinta persona sufrió heridas leves, según el departamento de bomberos del condado de Orange. Vi que las policías venían y luego bajó un helicóptero, entonces poco tiempo después me dijeron que había un tiroteo en la iglesia. No sé realmente lo que pasaba, pero eso es lo que supe, yo estaba trabajando. Según testigos, la mayoría de las personas dentro de la congregación en el momento del tiroteo eran taiwaneses. El sospechoso fue descrito como un adulto asiático de unos 60 años. Según el departamento de sheriff del condado de Orange, el sospechoso tenía dos pistolas al momento de ser detenido. Hasta el momento las autoridades aseguran que desconocen el motivo del incidente, mientras tanto el FBI está aquí como parte de la investigación. Desde Laguna Woods, California, Romy de Frías, Univisión. Gracias por ver el video.